A ver, no, 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 definitivamente a esta casa le falta color, le falta vida. ¿Vida? ¿Color? Sí, la propia Claudia Cooper, la decoradora más chic de Lima, la que se encargó del salón. No sé, yo creo que una de las telitas de la ropa de mis perritos podría ir en esos cojines, pero vamos a tomar acá las medidas. Tenemos que... ¿Cómo están? ¿Qué tal? Por favor, pase adelante. Enseguida le digo a la señorita Alesia que usted está aquí. Pase, por favor. Disculpe por eso. ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú eres el cocinerito por el que Alesia dejó a mi sobrino. ¿Perdón? No, 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 no te perdono. El ambiente se puso cargado, así que yo me retiro. No, no. ¿Qué me hizo? ¿Qué? Lo voy a pasar, hago a florida. Ay, ya se fue la cacata... Perdón, ¿se fue la señora que estaba acá? Sí, sí, Claudio, ya se fue. Ay, menos mal. ¿Ya viene la señorita Alesia? Sí, ya veo. Salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claudio, por favor, ¿nos preparas algo para tomar? Claro. ¿De qué va a ser la clase? ¿De guitarra? ¿De bachata? ¿Por qué? ¿La vas a volver a grabar? Ay, qué feo golpe. Ni que fuera chismoso. Por gusto lo acusan a uno. No, ay, no. Bueno, tienes que regresar, Ale. ¿Sabes que lo he estado pensando? ¿En serio? Sí, tuve una conversa muy bonita con Fran y yo creo que ella tiene razón. Tengo que retomar mi vida, seguir adelante. Qué bueno, porque no sabes la falta que haces en planchescas. Y a mí me hace falta mi cocina. Sí, aún me cuesta decir planchescas. Es extraño. Pero bueno, sí, tienes que regresar. Te necesitamos. Gracias. Ella es Alesia Montalbán. Regia chica. La mansión Montalbán. Maravilloso lugar. Las lomas, otra cosa. ¿Qué es esto? Una buhardilla. Ay, no. Es una guaca. Qué maravilla que el INC todavía preserve estos sitios. Se respira completamente diferente. Gente como uno. ¿Qué tal, señora Buena? ¿Estás perdida o qué ha pasado? Casi me matas del susto, muchacho promedio. No, no, no se preocupe. Yo soy el juele con el juez vigilante oficial de las nuevas lomas. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Joven. Un momento. Un momento. ¿Usted no ha participado en la novela Carmín? ¿Perdó? Oh, escúcheme bien, joven, de a pie, de nivel socioeconómico X, Y, Z. Yo soy Madeleine más que Meyer. Más. Más que Meyer. Ahora, si se me permite, voy a pasar. Sí, claro. Adelante. La venia. Pase, sí. Una venia más venia. Sí, cómo no. Una vez. Uno, dos y tres. Gracias, hermosa. Chao. Siga usted. Oye, esta doña está media tañata, ¿sí? ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Qué va a tener que ver con la Patricia Pereira de Carmín? Qué lindísima. Ya vuelve. Hay una señora en la reja que dice que quiere hablar con los señores. ¿Quién es? No espero a nadie. Dile que no hay pan duro. No, no, no creo que quiera pan duro. ¿Qué apariencia tiene? Bien distinguida, así como de Alcurnia, de Abolengo. Ah, GCU. Gente como uno. Sí, con unas sínfulas. La gente como uno tiene derecho a tener todas las sínfulas. Sí, claro, sí. ¿Cómo se llama? Se presentó como Madeleine más que Meyer, recalcando que era más que Meyer. ¿Madeleine más que Meyer? ¿La socialité? Ah, no, no, no sé. No dijo su segundo apellido. Te falta mucho para igualar a Peter, Coqui. Hazla pasar. ¿Ya conoces? Relativamente poco. ¿Qué puede querer? La señora Madeleine más que Meyer. Buenos días. Disculpen la intromisión. Me imagino que mi presencia les parecerá completamente bizarra. Mi nombre es... Madeleine... más que Meyer. Soy mamá de Salvador Ocampo. Yo soy Diego Montalbán. Mucho gusto. Y ella es mi esposa, Francesca Maldini. Ya nos conocíamos. Mamacona. Nisa. Barcelona. La Costa Maltz. La ópera en Viena. El Expreso de Oriente. Ay, no puedo creerlo. Hemos estado coincidiendo en tantos lugares y no hemos tenido la oportunidad de ser más grandes amigos. Nunca es tarde para eso. Es verdad. Ella es mi hermana, Macarena Montalbán. Hola. Y ellos son mis hijos, Cristóbal y Alesia. Hola. Hola. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto Montalbán! ¡Qué lujo! Realmente, mira, yo les voy a contar una cosa. Pasaba por aquí, buscando uno a diez o treinta propiedades y me entero que esta era la mansión de Francesca Maldini. Y dije, yo no puedo perder la oportunidad de agradecerles personalmente todo lo que han hecho por mi hijo. Muchísimas gracias por él, de verdad. Realmente fue Diego quien lo contactó. Ay, ¿sí? Habla maravillas de la familia Montalbán, ¿eh? Sobre todo de Alesia. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí, sí, dice que tiene muchísima paciencia. Es una gran virtud. Es una virtud que seguramente tú tienes. Te puedo tutear, ¿no? ¡Obi! Claro que sí. Entre nosotros nos podemos tutear. ¡G.C.U. Sí. De hecho, Alesia y Salvador congeniaron desde el primer momento. ¡Au! Nada que agradecer. Salva es... Salvador es un chef increíble. Es súper talentoso, creativo, innovador, arriesgado. Una joya. Una verdadera joya. No me da bien que lo digas. Yo también opino exactamente lo mismo. Es una joya. Dedicado a su trabajo. Apasionado. Me encanta. Muchísimas gracias, de verdad. Nada que agradecer, Madeleine. Tu hijo es un aporte valiosísimo para el restaurante. Sobre todo en esta época de reinvención. Sí, es verdad. Pero viniendo de ti, es un lujo. Bueno, ahora sí, me retiro. Muchísimas gracias. ¿Un cafecito? ¿No quieres? Me encantaría, pero tengo tantas cosas que hacer. Tal vez en otra oportunidad. Te tomamos la palabra. Por favor. Enchante. Adiós. 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 Qué simpática y distinguida. Una suegra como te mereces. Sopa, basta. No, no, no. Segura? Tú también. ¿Y su carro? No. Ah, a mi chofer. Ah, por allá. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.